En nuestro gobierno estamos trabajando para que crezca la economía, estamos trabajando con los grandes empresarios para que vengan grandes inversiones a Yucatán, para que se desarrolle la economía. Sí lo estamos haciendo, pero también tenemos un gran compromiso con la gente que menos tiene, con la gente que necesita un litro de herbicida, que necesita un saco de herbicida, que necesita un saco de azúcar, porque es la gente que más confía, que más necesita y ahí es donde debe de estar la mano del gobierno. Por eso para nosotros estos programas son prioritarios, hicimos el compromiso con ustedes, lo hemos estado cumpliendo y lo vamos a seguir cumpliendo hasta el último día de nuestro gobierno. Diputado Federal, Secretario de la CDN, Juan José Canón Pérez, a comandar a Elizabeth Gamboa Solís, diputado federal. A la diputada Elizabeth Gamboa Solís, diputado. Juan José Canón Pérez, a hacer entrega de su desgracia. Unfrido Quiau Quiau, del municipio de Chichimila. Diputado Federal, Gloria Vidal. A peso a peso, herramientas que hoy se... A ver, cuatro parejas que vengan a bailar aquí a la tarifa. Venga la música, maestro. Dándole la bienvenida, se enciende. Que le llame. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Compañeros y compañeras. Vamos a darle la bienvenida. De los municipios de esa región del estado. Sigue, sigue. Saludando a las mujeres y hombres del campo de Yucateca. Saludando a las mujeres y hombres del campo de Yucateca. Este canto para las mujeres y hombres del campo de Yucateca. Están. El licenciado. Están, el licenciado. Obras importantes en las comunidades. A sus Felicidades. A los defensores. Gracias por ver el video.